Desde el Sistema Provincial de Salud confirmaron que se produjo el primer caso de dengue del año. Es un caso importado desde Salta. Tenemos información ya confirmada de que una paciente tucumana que por razones de viaje visitó el norte de Salta, ya venía con un examen en el laboratorio preliminar confirmado de dengue, se le hizo la confirmación en Tucumán, y ya tenemos el primer caso de dengue del 2021, por supuesto importado en Tucumán. La paciente está estable, tiene ya dos laboratorios realizados, tiene las plaquetas y el laboratorio está dentro normal. Está afebril, haciendo por supuesto el aislamiento y los cuidados en su domicilio. El mosquito está en Tucumán, como en gran parte de la Argentina. Lo que falta es la persona que tiene dengue y que a partir de la picadura de los mosquitos, esa persona que tiene dengue puede contagiar y contaminar y complicar la situación epidémica en Tucumán. ¿Qué se hace inmediatamente? El bloqueo de foco. Buscar en el domicilio, hiperidomicilio, si hay larvas o mosquitos de Aedes. Hemos encontrado y ya se fueron eliminados.